Bonjour, je m'appelle Luisa y ya, es todo lo que sé decir en francés. ¿Cómo están? Me llamo Luisa, estamos aquí de nuevo, los extrañé tanto de verdad. Y bueno, pues el día de hoy vengo a platicarles sobre otro lindo lugar. Espero que les guste. Es todo. Gracias. ¿Cómo están? Los detalles que les voy a platicar. Y pues comenzamos. Bueno, antes que todo, les voy a platicar sobre Quebec, la gran ciudad de Quebec. Es un lugar maravilloso. Quiero platicar un poco sobre el clima, sobre las estaciones del año. Ya ven que aquí ni se notan, ni nos damos cuenta cuando hace calor, de repente ya hace frío y ni siquiera es como... A lo que voy es que aquí en Quebec, cada estación del año es muy marcada. En primavera todo es verde, hace un calor súper rico, todo es colorido. Cuando llega el otoño, es muy notorio, ya los colores son más cafés, amarillentos, se caen las hojas de los árboles, literal, como en las películas. ¿Qué les digo del invierno? El invierno es una cosa tan fría. La verdad es que el invierno es una estación bastante fuerte. Un frío donde están acostumbrados a vivirlo. Todo es blanco. Blanco. Es una estación del año donde la gente no deja de hacer sus actividades. Pensarían como, no, pues no salen de casa por el frío, menos cero, ¿saben? Y no, realmente la gente hace sus actividades, hacen deportes en la nieve, por ejemplo, esquiar, hockey, etcétera, patinar, no sé, entre otros. Solo quería recalcar que el invierno es sumamente frío allá y súper notorio. Es muy riesgoso salir de tu casa sin tu equipo, sin tu chamarra, sin tus botas, sin todo tu equipo para abrigarte. No es cualquier cosa. Puedes hasta congelar aquí las orejas. Es muy riesgoso. No sé cómo la gente lo tome, si les gusta o no, pero es increíble. Bueno, otra de las cosas interesantes de este lugar es que se realiza en enero, donde todavía hay mucha nieve, un carnaval. Este carnaval, pues es, hay actividades de, pues en el hielo, la gente sale a festejar, básicamente salen a beber un poco, ¿no? Construyen un castillo de hielo. La gente va y se divierte como personas normales. Otro dato interesante es que practican mucho el hockey. El hockey es un gran deporte, así como en México es el fútbol, entre otros. Allá es el hockey. Puedes ver niños jugando en la calle hockey. Es súper normal, es muy común. Y en fin, bueno, la verdad es que yo que, bueno, he tenido la oportunidad de visitar este lugar. Es impecable. Es un país primer mundista, donde gente vive con libertad, con seguridad. Y yo sé, no me gusta comparar, en verdad no me gusta comparar, pero es como esos lugares donde dices, el pueblo va a progresar. Y bueno, por parte de, pues de la cultura, ese es un poco del conocimiento que les puedo compartir. Hablemos un poco de la comida. ¡Qué rico! Les platico de un platillo famoso llamado la putin. No voy a pronunciarlo como se debe porque no tengo buen acento, pero bueno. Realmente son papas a la francesa con un gravy y encima lleva como pedacitos, como bolitas de queso. El famoso plato de la putin. Y pues es muy rico, ya es muy común ponerle todo tipo de cosas, pero la original, la original es esa. Otro platillo interesante se llama pro... Crotón. La verdad es que no sé si se pronuncia así, pero bueno. Realmente es como picadillo, carne de puerco. Muy rico. Son fan, fan, fan del tocino. Aman el tocino. Algo muy peculiar es que haces, las mermeladas son muy famosas allá. Se reconoce porque ellos las hacen, no sé, de frutos. Hay una que es de maple. Son muy famosas sus mermeladas allá. Son muy cerveceros. El fondue, fondue. También es algo que disfrutan mucho, ya sea fondue con frutas, de chocolate, de queso, entre otros. Finalmente, sobre el maple. La miel es un arte. Ajá. Es la más deliciosa en Quebec. Pues sí, la verdad, efectivamente es uno de los atractivos más turísticos. De hecho, en todas las tiendas hay miel. Miel por todos lados. Dulces, ya sea paletas, este, mmm, ¿qué más? El típico osito con la miel y dulces y paletas y pan y, no sé, espagueti de maple. No, no tanto así. La miel proviene de un árbol. Se extrae desde el tronco de un árbol. Y ya con eso, pues se filtra, etcétera, hace todo un proceso y se crea la deliciosa miel de maple. Hay algo típico que hacen los quebecuas. Tienen su miel caliente, caliente, caliente. Y cuando es invierno, en la nieve, lo echan sobre la nieve. Y eso se convierte como en un dulce duro y se lo comen. En fin. Finalmente, amigos, les quiero platicar un poco sobre cómo son ellos. Cómo es su forma de ser, ¿no? Vaya. Principalmente, como ya mencioné antes, hablan francés. Eso es muy obvio. No les gusta mucho hablar inglés. Ellos, los quebecuadas, pues son como un mini país dentro de otro país. Queda todo el resto del país de Canadá, ¿saben dónde hablan inglés? Es curioso, ¿no? Pero sí, han querido independizarse, pero creo que no lo van a lograr. Así como nosotros somos tan afectivos y cariñosos y acércate y te abrazo, ellos no. Ellos tienen su espacio. Viven como en una burbuja y dentro de eso tienen su espacio con otras personas. Si tú llegas y te acercas y abrazas... Hasta se me fue el aire. Si tú llegas y te acercas con, no sé, cualquier persona, puede que se incomode un poco ya que tienen su espacio. No es como que llegues y los abraces y los saludes como aquí. Obviamente son muy puntuales. La cena es a las 6 de la tarde. Algo muy curioso es que la gente por ahí de julio, primero de julio, cambian de casa mucho, bastante. Es muy común que la gente se cambie de casa. Creo que eso es todo por hoy, amigos. Creo que les di ciertos puntos interesantes que les podrían gustar. Espero que les haya sido útil esta información. Ya saben, les mando saludos. Espero que les haya gustado y pues... ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!